Es que te veo, yo me siento en alegría, sentí mami chula linda, no sé qué haré con mi vida, tú eres la que sabes mami si me quieres mi paloma Nunca lo haces más, le siento alegría por ella, te doy gracias a Dios por tener esa doncella Quiero yo decirte mami que te quiero, que te amo, quiero yo tocarte y decirte mi paloma que te quiero, que te amo, no quiero que tú me rompes Eres la paloma bella la que a mi me gusta Y tú la déjame decirte que te quiero Que te amo, no quiero que tú me falles Quiero ser de ti mi loca